Esto es el Sandboard, siempre Valle de la Muerte. Sí, siempre acá, porque el Valle de la Luna está protegido. Ah, bueno, Sandboard en el Valle de la Muerte. Uh, qué espectáculo. Bueno, potrebbe non esserci una segunda represa. Un problema anche si es un mancino. No sé ni si ni como hacer porque ya me he olvidado lo que me lo he dicho. ¡Para paura!